No pierdas tiempo en el momento de soñar a tu paciente adivinando cuál es el tamaño más exacto. Presta atención porque te voy a enseñar la fórmula más específica, especialmente en pediatría, para elegir, seleccionar el tamaño de la sonda que vamos a utilizar. En ese video vas a poder aprender la fórmula para poder tener un tamaño más específico de manera científica. Pero antes de pasar a esa fórmula, yo necesito que tú sepas que una sonda es un dispositivo que utilizamos para poder vaciar la vejiga de nuestro paciente. Si no sabes cómo aplicar el procedimiento, no lo sabes de abajo en la caja de los comentarios. La sonda tenemos diferentes tamaños. En pediatría los tamaños van a oscilar de 5 a 16. Y de acuerdo a la edad del paciente es que nosotros vamos a utilizar la sonda. ¿Comprende? Entonces, los insumos que vamos a utilizar para poder colocar la sonda son estos. El primer dispositivo es una sonda. En ese caso, una sonda folia. Y tenemos de diferente tamaño. En pediatría vamos a utilizarlo de 5 a 16. ¿Saben dónde se encuentra el tamaño de la sonda? Si la envoltura es plática, transparente, la vamos a localizar ahí. Si esa no se deja ver, entonces la vamos a ver ahí, de esa manera. Ahí está el tamaño, el tiempo de vencimiento y otros datos que son de importancia al momento de colocar la sonda. También vamos a utilizar una bolsa colectora. Si en tu país no se le llama bolsa colectora, háblalo saber el nombre que usted utiliza debajo en la zona de los comentarios. Vamos a utilizar guante. Especialmente guante estéreo. Porque este procedimiento lo necesita de esta manera. Vamos a utilizar dos gerilas. Ojo, si tu paciente es masculino, vamos a utilizar dos gerilas. Una para cargar el líquido fijador y otra para cargar el lubricante. Ya no siga untándote lubricante en los guantes y embarrando la sonda. Cárgalo en una gerilas. Y llévalo directamente a la uletra. Claro, sin la aguja. Y de esa manera tu paciente te lo va a agradecer porque los dolores van a ser mínimos. Para aplicar la profilácea vamos a utilizar gasa, vamos a utilizar jabón, cloricidina, vamos a utilizar bacteriolines y vamos a utilizar solución. Porque debemos de hacer este procedimiento de manera más exacta para no hacer cruces de enfermedades en nuestro paciente. Hey, bienvenida a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto estar contigo y enseñarte la fórmula más exacta para que tu paciente no sufra tanto al momento de la colocación de una sonda. Suscríbete. La fórmula se compone de tres constantes y una variable. La variable va a ser la edad del niño. Y vamos a hacer un ejemplo de una vez. La edad del niño es cuatro. La vamos a dividir entre cuatro y le vamos a sumar cuatro. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por dos. El resultado a finalizar va a ser diez. Y ese es el tamaño de la sonda a utilizar. Recuerda, tres constantes, una variable. La variable de edad del niño lo vamos a dividir entre cuatro. Le vamos a sumar cuatro. Y lo vamos a multiplicar por dos. Y el resultado a finalizar es el número de la sonda a utilizar con tu paciente pediátrico. Si tienes preguntas, hámelos saber debajo en la caja de los comentarios. A propósito, suscríbete. La cual no te pasa.